Sigo por las 10 avenidas llegando casi a Flamingo. Viernes 1 de septiembre. Ay, por fin, te olvides de trabajar. Tengo sueño, estoy cansado. Voy a atravesar la plaza de Flamingo. Como de costumbre, estoy lleno de carros. Porque todo es comercial, todo. Muchos mercados. Tiendas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. no está aquí